No me digas nada, no quiero escucharte, busca un confidente y cuéntale todo Dile que me hiciste lo que a nadie se le hace, dile que estoy triste y no voy a resignarme Aceptarlo solo porque estás arrepentida Mi vida todas las mañanas siempre me levanto pensando en tu amor Mi regla yo casi no duermo, siempre me desvego pensando en tu amor Te fuiste en una nube blanca sin mirar atrás Dibujaste a un largo iris con sabor a mar Yo también tengo el alma destrozada y el corazón dolido Por falta de cariño que tú me puedes brindar No quiero volver a llorar, quiero que seas estrella Para que ilumine siempre nuestro camino al andar Cuando me vaya a casar el padre dirá Ya los novios se pueden besar No quiero volver a llorar, no quiero volver a llorar, no quiero volver a llorar No quiero volver a llorar, no quiero volver a llorar Para Eliana Ferreira También para Karen Ojea Alejandra Auxerio para vos También para Pati Ginta También para Luli Macillo Aún no he podido olvidar Que fuiste mi primer amor Que fue tu primer amor Que fue tu primer amor Aún no te olvido Porque eres mi primer amor También para Luisa Villalba Acá también para Dalmata Núñez También para Juliana Jara Mi amor Vos que fuiste mi primer amor acá Aviso comunitarios